Neymar Jr., delantero del PSG que se echó a llorar sobre el césped del San Petersburgo Stadium tras la agónica victoria de Brasil sobre Costa Rica, indicó que el llanto es de alegría, de superación, de garra, lágrimas de satisfacción. A.P., el exfutbolista del Barcelona, que anotó el segundo y último gol de la canarinha, expresó su tremenda emoción y liberación al concluir un encuentro muy complicado y muy tenso que tan solo pudieron resolver en el tiempo de prolongación, no todos saben lo que pasé para llegar hasta aquí. Alar habla hasta el papagayo, ahora hay que hacer. El llanto es de alegría, de superación, de garra, indicó Neymar en un tuit publicado en su cuenta oficial minutos después de concluir la contienda en San Petersburgo. Nen todos sabemos que pasé para llegar hasta aquí, falárate papagayo fala, ahora facer, o choro es de alegría, de superación, de garra. En mi vida las cosas nunca fueron fáciles y ahora no podrían serlas. El sueño continúa, apuntó el jugador del PSG, que, con 56 goles, superó a Romario y se situó como cuarto máximo goleador de Brasil. En esta nota, Neymar Brasil Mundial de Rusia 2018.